Un sentimiento eterno. Carta a los enamorados del amor. El amor es la fuerza más maravillosa del mundo, no por su potencia, sino por su origen, no por su fuerza, sino por su energía. Solo busca el bien y la felicidad del otro, desde el bien y la felicidad que da aquel que lo expresa y lo manifiesta. No hay amor cuando lo que se busca es el propio bien del yo pequeño, del yo cerrado, del yo que solo vive para sí. El amor busca la afirmación de sí en el bien del otro, busca que el otro y uno pulsen en el mismo bien, en la misma dicha, en la misma felicidad. Se sostiene en la entrega y en el abandono, en el fluir con la otra persona, en el dejar que el otro se exprese a sí mismo, se viva a sí mismo. El amor es el lugar desde el que puedes alcanzar la felicidad más plena. La felicidad es el camino más directo y certero para llegar al amor, porque sí es cierto que nadie puede ofrecer ni dar aquello que no tiene, aquello de lo que carece. Si no creo y vivo mi propia felicidad, tampoco podré compartirla. Amar es el gesto de ofrecer y compartir nuestra felicidad con los otros, sin esperar nada a cambio. Uno no espera nada a cambio, porque al estar planificado con su propia dicha, al estar inundado en su propio gozo, al estar instalado y habitar su propia felicidad, ya lo tiene todo. Manifestar el amor Este sentimiento es también una cuestión de expresión, expresar lo mejor de ti en cada momento. Amar transforma, a su ritmo, sin prisas ni ansiedades, pero transforma, siempre afecta a todo aquello a lo que se acerca, porque contiene dentro de sí la fuerza más misteriosa del universo y de uno mismo. Entrégate a vivir el amor, entrégate a procurar la felicidad del otro, siéntete en comunión con el sentir de la otra persona cuando según tú se aleja del amor, de lo que tú recibes como tal. Permanecer en el amor es una forma de hacer que éste se intensifique y se manifieste, sin buscar ningún objetivo, sin pretender que el otro cambie, solo que uno quiere vivir desde ahí, porque sabe que desde ahí, todo el universo, toda la vida se colorea de luz, de color y plenitud. No amas solo a la otra persona, sobre todo, amas al amor con el que amas a esa persona. Es así como tu amor profundo podrá conectar con el del otro. Tu amor se dirige más allá de la apariencia, más allá de lo visible, toca lo invisible, toca lo eterno. Cada vez que sientas desamor o algún problema con alguien, piensa en esa persona. Siente dentro de ti un foco impresionante de aprecio, un foco que a la altura del pecho irradia y alcanza a la otra persona. Siéntete unido o unida a esa persona. Ten en cuenta que esa irradiación es una corriente que va y viene. Lo que se crea al amar es el espacio intermedio entre ambos. Cada cual mantiene su energía, su espacio, y es el sentimiento creado entre los dos lo que se devuelve multiplicado a cada uno. Amar no es un concepto, es una forma de vivir y de vivirse. No es un asunto de ideas ni de palabras. Es cuestión de vivencias, de experiencias, de gestos concretos y cotidianos. Experiencias que generan recuerdos He conocido a muchas personas que buscaban el amor como buscadores de metales preciosos o conchas en una playa desierta, bañada en calma por el mar. He conocido a otras muchas que después de encontrarlo, han tenido la sensación de tenerlo todo. Una sensación habitual en las primeras fases del enamoramiento. De ahí la sensación de estar completos y el mito de la media naranja. Sin embargo, el amor no es un resultado. Aquello que cierra un círculo, en este caso el de nuestra identidad, al menos no es solo un resultado. Es sobre todo una experiencia. De ahí que cuando se termina, seamos muy injustos si hablamos de fracaso. La experiencia se disfruta o se sufre. Se comparte o se protege incluso, pero nunca puede constituir un fracaso. Por el amor de una rosa, el jardinero es servidor de mil espinas. Proverbio turco Más todavía, cuando la mayoría de relaciones sean de pareja o de otra índole, suelen intercalar vestigios amargos con recuerdos dulces. Incluso, hay estudios que nos dicen que el tiempo erosiona en nuestra memoria, más a los primeros que a los segundos. De ahí que tengamos ese sesgo incorregible a pensar que todo lo que sucedió fue mejor de lo que en realidad lo sentimos. De ahí que con la mayoría de amores pasados, transcurrido el tiempo, termine quedando ese pozo de cariño, en el que en el fondo también habita lo que en un día, en su día, en realidad fuimos. Que el amor sea una experiencia permite que sea emocionante, cambiante, mutable y empeñado en ser distinto a como lo podíamos imaginar antes. Por muchas experiencias en asuntos del corazón que hagan de cicatriz o de fruta dulce en el fondo de nuestro baúl. Que el amor sea una experiencia nos permite un relato del que nosotros somos parte. Es una manera de quedarnos con un trocito de lo que ocurrió, porque siempre nos quedamos con un trocito, mucho más valioso que un fuego, que en otra vez y en otro lugar pueda resucitar cenizas. El tiempo erosiona los malos recuerdos y proyecta luz sobre las buenas membranzas. Gracias a que el amor es una experiencia, podemos permanecer en ella mucho tiempo. Hay quienes lo hacen incluso toda una vida. También quienes lo hacen en un instante, a través de una mirada furtiva, que recordaremos siempre como el comienzo de aquello que quizás podría haber sido. El amor en este sentido, también es una experiencia fantasiosa, imaginable. Al igual que nuestras neuronas espejos se activan de la misma manera cuando realizamos una acción, que cuando vemos como otros la hacen, con el amor en este sentido pasa lo mismo. Esas historias que solo tuvieron un pie, una primera fase prometedora, dan juego a nuestra imaginación para continuarla como bien quiera, experimentando muchas veces la misma sensación de lo que podría haber sido real. Y es que el amor tiene mucho de experiencia imaginada. Disfrutamos cuando pensamos que la persona a la que queremos nos corresponde. Esta es nuestra idea, y nos hace disfrutar o sufrir la idea contraria, sea o no real. Mejorar el amor como experiencia Volviendo precisamente al mundo de lo tangible, a continuación, te dejamos algunas ideas que pueden hacer que tu experiencia del amor en pareja mejore. El amor mejora cuando no sobredimensionamos los problemas que podamos tener con la otra persona. Ahora bien, como no sobredimensionarlos, en la comunicación está la clave. No hagas al otro responsable de tus sentimientos. Puede que el otro haya hecho algo que no está bien, pero el enfado que sientes es tuyo, y es tu responsabilidad gestionarlo. Di yo me siento, en vez de me hace sentir. Si hay algún límite que el otro no deba sobrepasar, déjalo claro desde el principio. No esperes a que lo trasgreda para enfadarte, y de malas formas, hacérselo saber. Habla de lo que te gusta y no te gusta. El otro tendrá así referencias para saber cómo actuar. Muchas veces, las indirectas que le lanzamos a nuestra pareja son más indirectas de lo que pensamos. Pero sobre todo, si hablamos de que el amor es una experiencia, disfrútala. Con los sentidos, con el atrevimiento, con la osadía incluso. Más alejada de los temores sobre lo que podría ocurrir, que siempre pueden ocurrir cosas malas. En este sentido, el amor no deja de ser un camino preparado para que la emoción la pongan las personas que lo forman y le dan vida. De Albert Lennon, Beauty Editions. De Albert Lennon, Beauty Editions. Gracias por ver el video. 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 Gracias.